Oiga, ¿por qué le está quitando la mercadería a la señora? Porque no tiene permiso para vender en la vía pública Ella no necesita papeles para vender Señora, no necesita papeles para vender en la vía pública Tome su espaltita Oye, ¿tenís fuego? Buena, gracias hermana Que la fuerza te acompaña, hermano Mira, no lo dejo cagar Ah 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 ¡Gracias!